Mañana se hace una jornada deportiva a través del municipio, donde a través de la Secretaría de Deporte y de Educación de la provincia va a ingresar el golf y las bochas como deportes de escolares en los quinto y sexto grado de los colegios municipales y provinciales. Así que estamos muy contentos porque eso es un logro que se hizo a través de la Secretaría de Deporte y a través de la Secretaría de Educación y eso va a ser también un semillero para que los chicos tengan acceso a por lo menos a lo que es el golf, el reglamento, cómo se juega, qué es el deporte, que muchas veces se desconoce. Así que bueno, estamos muy contentos en eso también. ¿Hay algún detalle más de cuándo va a comenzar o no? Mirá, el día de mañana se hace una jornada y eso viene el Secretario de Deporte de la provincia, así que va a haber, bueno, eso está vinculado a fútbol, a basque, a handball, a vole, bueno, hay varios deportes que ya se van a hacer y lo otro es un proyecto que ya está en marcha pero que todavía no está en acción, digamos, pero que bueno, ya nosotros tenemos el profe a disposición, ya tenemos todo resuelto para empezar cuando se pueda. Buscar un semillero, buscar a los chicos que se acerquen al golf, chicos de 8, 9, 10 años que ya tienen, no es cierto, tal vez una disciplina deportiva y bueno, ahí es donde vamos a estar nuestro objetivo. Esperamos que se sume gente joven ya que todos los socios que tenemos y hay muy poca gente joven, todos veteranos, pero no, bien, bien, cuesta la gente joven que arranque, digamos, a jugar el golf. Y está bueno, es un deportista muy bueno. Sí, es muy lindo, es muy entretenido, le aconsejo a la gente que se sume, que los que están interesados que vengan, acá contamos con los elementos para prestarles y bueno, y nosotros podemos enseñar lo básico, hay gente que está interesada en enseñar, también jugadores que no son profesores, pero bueno, se puede enseñar lo básico.